Muy bien, aquí estamos con Ángel Lituma, bebe maestro Suelta, bebe, lo dice ¡Con los taxibazos! Si te voy a perdonar Así como Dios manda Pero volver contigo Eso sí que nunca más Si te voy a perdonar Así como Dios manda Pero volver contigo Eso sí que nunca más Te voy a perdonar Aunque me duele el alma La herida fue compuñar Mi corazón sangra y sangra Te voy a perdonar Creo que ya lo hice En mí no pienses más Tú para mí no existes Te voy a perdonar Creo que ya lo hice En mí no pienses más Tú para mí no existes Te voy a perdonar Te voy a perdonar Aunque me duele el alma Aunque me duele el alma Te voy a perdonar Creo que ya lo hice Creo que ya lo hice En mí no pienses más Tú para mí no existes 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 Tú para mí no existes